Dicen que la historia la escriben los que ganan, quienes utilizan la ventaja para describirse a sí mismos de la mejor manera posible. Pero la historia de Israel fue registrada por los profetas, quienes no tenían tiempo para darle un giro positivo. Los libros que se conocen como Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes fueron originalmente una historia continua, que traza el ascenso y la caída del reino de Israel de principio a fin, un gobernante a la vez. La tradición sostiene que la historia de Israel fue compilada a partir de los registros de sus profetas, quienes pedían cuentas al reino. Por lo tanto, Samuel Reyes no es solamente una historia real, es una crítica profética de la nación que estaba en el centro del plan de Dios de renovar al mundo. La primera mitad de Samuel Reyes, que presenta a los dos primeros gobernantes de Israel, es principalmente una defensa de la monarquía. Comienza al recordar que fue el pueblo que pidió por un rey, y explica por qué Dios rechazó al primero, Saúl. Luego de una coronación tumultuosa, el reinado de Saúl logra comenzar firmemente. Derrota a los opresores de Israel, a pesar de ser militarmente inferior. El Señor muestra misericordia hacia sus detractores y reúne al pueblo tras él. Pero todo cambia rápidamente, cuando Saúl usurpa la prerrogativa del profeta Samuel de ofrecer sacrificios a Dios. Los soldados de Saúl están acorralados por el enemigo. Saúl espera seis días para que Samuel venga a ofrecer sacrificios a su favor y a favor de sus hombres. Con cada día que pasa, más soldados desertan, hasta que Saúl queda con sólo 600 hombres. Desesperado, Saúl hace el sacrificio por su cuenta. Cuando Samuel llega, reprende a Saúl. A diferencia de otros reyes antiguos, el gobernante de Israel no debía tener ningún papel sacerdotal para evitar que se adjudicara divinidad a sí mismo. Saúl cruza esa línea y otra cuando guarda para sí el botín de guerra y se erige un monumento a sí mismo. Esta no es la clase de rey que Dios quiere para su pueblo. Uno que utiliza el poder para su propio beneficio y no para el bien de los demás. Saúl pierde su oportunidad de establecer una dinastía. Esa oportunidad pasa a otro candidato aún más improbable, cuando Samuel unge a un joven pastor llamado David, como heredero del trono de Saúl. La historia dramática del reino de Israel apenas comienza.